Se dice que se te ha olvidado por la calle vanando Se dice que se te ha olvidado por la calle vanando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone y yo no te quiero ni ver Eres un asesino y Dios del cuerpo de mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándote Y a donde voy tú me acuerdas de ti Después de todo yo ya me cansé Bala yo te josté, te josté, te dije anda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te saldé Yo te saldé Te saldé Gracias por ver el video.